Hay tres grupos de documentación que han sido ya remitidos al Parlamento Europeo. Hay una documentación que supera los 150 folios, donde aparece relatado todo con sus links, todo con sus referencias, con lo cual la documentación total es brutal, es muy superior, eso simplemente es el resumen y se lo vamos a intentar resumir, porque son tres bloques clarísimos de documentación, tres grandes bloques de pruebas que en estos momentos ya están en las instituciones europeas y que señalan sí o sí al separatismo, ni tan siquiera digo exclusivamente a Junts, al separatismo español como el caballo de Troya de Rusia dentro de la Unión Europea. Bien, primer grupo de documentación o primer envío de documentación potente, hace alusión, se lo decíamos antes, al GRU, uno de los grupos con los cuales siempre ha trabajado, el espionaje ruso es uno de los grupos más bestias, perdón por la expresión, más sanguinarios, si tienen que asesinar a alguien lo asesinan, no pasa absolutamente nada, la cuestión es allanar el camino a sus queridos jefes. Bien, de estos hay identificados dos que entraron con armamento, de hecho entraron con una granada, los detuvieron, cuando la Guardia Civil detectó aquello no daba crédito, lo pusieron a disposición judicial, a partir de ahí se inició una investigación, de esa investigación se descubrieron más agentes, más, y simplemente les digo una cosa, en el 21 la Fiscalía, de quién depende, de quién depende, solicitó el archivo del caso y el caso fue archivado, se llamaba caso Volka, lobo en ruso. Bien, a partir de ahí, cuidado, porque la que sí que se identifica ya con nombres y apellidos es Tatiana Eddanoca. Esta persona que ven muy eufórica con ella, en una relación muy amistosa, no es de Junts, no es de Esquerra, no es de Bildu, es de Venegá, toma ya. Bien, los que ven al fondo, sí, aquí tienen al prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y aquí ven a Marta Rovira, los dos imputados por terrorismo. La foto creo que no merece ya ni más comentarios, o sea, enhorabuena señores míos del espionaje ruso por captarlos a todos, porque así cuando conseguimos nosotros esas fotografías, efectivamente los tenemos captados a todos los que estaban en la mafia. Bien, vamos al siguiente grueso, al siguiente conjunto de documentación, el punto 2, las reuniones de Carles Puigdemont, que las ha tenido incluso en su residencia oficial, las reuniones de Víctor Terradeyes, que llegó incluso a viajar al propio Moscú y se reunió en la sede de los servicios de inteligencia rusos. ¿Me explicarán ustedes para qué te reúnes con los servicios de inteligencia rusos? Porque que yo sepa, para negociar una hamburguesa va a ser que no, ¿verdad? Para negociar el futuro del Barça, pues fíjense, a lo mejor sí. Y Josef Yusalay, que directamente tuvo contacto con tres mafiosos reconocidos rusos. Esto, repito, totalmente acreditado, con responsables rusos de exteriores, que tuvo la reunión directamente Puigdemont, en el círculo más íntimo de Putin, que estuvo en contacto con Terradeyes, y empresarios hasta mafiosos rusos, que estuvieron con Josef Yusalay. Y el tercer grueso, el tercer paquete de documentación que ha sido remitido a la UE, habla del activismo ruso detectado, ya no solamente por la Unión Europea, sino también por la OTAN, en apoyo del golpe del 1 de octubre, donde había toda una maquinaria, desde hackeo, desinformación, CDRs, ETRs, tsunamis democratics, esto que según el Partido Socialista no era terrorismo. Ahora juzguen ustedes si este paquete conjunto no habla de terrorismo y no habla de alta traición, porque toda esta documentación ya está en manos de la UE, por eso se ha dado permiso para esta investigación.